Buenos días. La presión. Bueno, continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado optometrista, el doctor Isaac Bacverde. Con él vamos a platicar sobre las posibles causas que generan la visión borrosa repentina. Si usted está pasando por esta situación actualmente ponga mucha atención para que pueda saber cómo atenderse y cuáles son los cuidos. Mi estimado Isaac, bienvenido. Un placer que esté por acá. Buenos días, Giovanni. Estuvo fuerte la lluvia. Tremendo. A la cero, en toda la madrugada y todavía en la mañana. Y con rayos. Y con rayos, en peda y mucho más parecía. Bueno, ¿cómo una persona puede estar hoy tranquila, no haber tenido ningún problema, pero mañana se levanta y en el transcurso del día comienza a tener problemas visuales y empieza con ver borroso? Sea la lectura de algo, sea algo que a distancia, sea que en cierto momento del día, por cualquier circunstancia, se le pone borrosa la visión. Pero, cuando los pacientes tienen visión borrosa repentina, generalmente no es solamente por un problema refractivo. A veces consideramos, ah, es que yo tengo problemas de la vista. Hay que recalcar cuando la persona tiene diabetes o hipertensión. Si la persona tiene hipertensión, Giovanni, vos sabes con estos calores que ha estado dando en estos días y no está controlado, ¿verdad?, con su tratamiento. Si es hipertenso y tiene que tomar su tratamiento, obviamente va a ver borroso e incluso le puede generar, cuando los vasos de sanguíneo, ¿verdad?, a veces se le genera, como decimos popularmente, se revienta un vaso sanguíneo o se le pone rojo el ojo. Eso es una de las causas. Otro puede ser también cuando la persona es diabética y viene a decir, yo soy diabético, a Dios primero, no, ¿verdad?, voy a tomar, ahorita que vienen las vacaciones, voy a tirarme mi licor, voy a esto, voy a una fiesta, voy a desvelarme. Y también hay comidas que no son actas o hay mucho dulce que no son, no es lo recomendable comer, ¿verdad? Más sin embargo, la persona, como está en vacaciones, excede y las consecuencias, ¿cuáles son? Que al día siguiente o de repente va a estar viendo borroso, son visiones borrosas repentinas y si el paciente no se ve a tiempo o no se controla, puede tener no solo la visión borrosa repentina, sino va a ser permanente. Eso le iba a preguntar porque muchas personas lo que pueden hacer es simple y sencillamente creer que tienen un programa visual y van a una tienda de XE y compran un lente sin hacerse la medida, sin hacerse un examen visual, por creer que es simple y sencillamente es algo de cansancio o es que ya está teniendo problemas visuales por la edad, pero van a comprar un lente normal que puede encontrar en una tienda de XE, sin haber hecho una medida, sin conocerse de un examen visual que le pueda indicar si es la vista o es por otra situación que pueda llevarse. ¿Qué examen se hace para conocer cuál es lo que te puede estar afectando en realidad? Cuando la persona, cuando nosotros lo atendemos, le hacemos como instrual clínico, le hacemos una serie de preguntas, ¿verdad? Si el paciente tiene un problema refractivo, obviamente se le hace el examen visual, ¿verdad? Si el paciente ya lleva antecedentes, entre ellos que el papá, la mamá, tienen problemas visuales, ¿verdad? Desde joven, obviamente a veces nuestros padres no le dan dinero, pero no le dan en qué invertir, ¿verdad? Otra puede ser también que si el paciente, por ejemplo, es diabético, nosotros le recomendamos que dos o tres días antes se esté controlando su diabetes. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando le toca examinarse, no tenga inconsistencia o no tenga problema con el problema refractivo. Porque si está alterado, el examen obviamente no lo corrige y si se controla, obviamente ya le va a quedar muy alta la agravación, digamos así, o muy baja porque hay un descontrol. Bueno, lo otro, Giovanni, es que si el paciente es hipertenso y no tiene su tratamiento adecuado, no se puede corregir porque va a estar viendo burroso, aunque le queramos poner X, Y o Z agravación. ¿Por qué? Porque el paciente no está controlado como tal y ahí en lo que es la parte visual hay ese detalle que no va a haber. Y miran despello más bien, o sea, miran con sensacibilidad a la luz y miran todo burroso, burroso. ¿Por qué? Porque no hay un control en su presión arterial. Ok, el verbo burroso, ¿cómo es? Usted decía verbo burroso y vemos imágenes ahorita que aparecían en pantalla. O sea, esto es por un instante, esto es que no, empieza a ver burroso y ya como que él quiere creer que falta lubricación de los ojos y comienza a rascarse, se le pasa, ¿cuánto puede ser esto? Cuando está viendo burroso, uno mismo conoce su cuerpo, si vos sos un ejemplo, que puede ser de alergia, ya sabe que por X o cosa te puede generar la alergia, por ejemplo, el polvo, el ambiente. Ya, si por ejemplo, vos tenés el problema refractivo y tenés el síndrome de un solo que hemos abordado ese tema acá, ¿verdad? Obviamente con lubricación ocular cada ocho horas se va a ir contrarrestando ese problemita. Como tal, cuando se le hace el examen refractivo, no va a tener inconsistencia, va a estar bien, porque el paciente está controlado, o sea, ya dio por adelantado sus pasos. Y obviamente a veces no necesita lente grabado, porque a veces decimos, es que tiene que utilizar un lente grabado porque X o Y es problema visual. No, a veces tiene fotofobia o es intolerante a los rayos ultravioleta y el paciente tiene que corregir o protegerse de esos problemas de los rayos ultravioleta. Es ahí donde también puede generarle lo que es la visión borrosa, que cuando hay mucha intolerancia a la luz, ¿verdad?, hace que el ojito no, lo que es la pigmentación, ¿verdad?, no controle como tal, sino que están viendo borroso de manera constante. Ok, significa que esto ya no es solo una vez, sino que de forma más seguida va a comenzar a tener este problema. Sí. Y es donde hay que atenderse de manera inmediata, poder conocer las causas, consecuencias, si es producto de la parte visual o por una patología que puede estar sufriendo el paciente en esta situación. Ok, cuando llega donde usted se va a atender, a usted le miren, a usted le indican qué es lo que tiene que perfectamente realizarse para, obviamente, cambiar esa situación visual. Bueno, obviamente que cuando nosotros le hacemos, ¿verdad?, las preguntas, si el paciente es hipertenso, nosotros le tomamos la presión, ¿verdad?, para ver cómo está. Y también, de igual forma, vamos valorando si es necesario que se haga el examen o no, ¿verdad?, de acuerdo con usted su diagnóstico. ¿Por qué? Porque si el paciente es diabético y está un poco mal de su salud, entonces le recomendamos que se controle y le damos chance para los días posteriores. Si el paciente está, digamos, bien, pero tiene un problema reflectivo, lo importante es aprovechar el tiempo, ¿verdad?, y el momento para hacerse el examen y el paciente va a estar 100% o 20, 20, como decimos popularmente. Y esto le va a permitir, obviamente, el poder tener una mejor calidad visual más tiempo, antes de que usted se dañe a la vista, puede estar ocupando productos que no es, o algo casero, o simple y sencillamente de comprar lentes donde no es el lugar adecuado, sin medidas, sin examen y sin atención médica de especialista. Mi estimado Isabel, ¿dónde le pueden encontrar a nuestros amigos televidentes para poder tener la oportunidad de realizarse los exámenes y el conocer si tienen que ocupar lentes o no? ¿Dónde están ubicados, por favor? Nosotros estamos ubicados en Villa San Jacinto, aquí en Managua, del puente 10 para abajo, a mano izquierda, estamos casi enfrente del puente. Los números de teléfono son el 7642-1842-7642-1842 y, claro, que es el 8945-0340. 8945-0340 nos pueden seguir en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Centro Óptico de Ir. Y también ahora, pues, me toca viajar porque voy a atender mañana a Giovanni en Chinandella, exactamente, en una comunidad de Villanueva que se llama Los Tololos. Ajá. Vamos a estar atendiendo a todos aquellos pacientes que tengan problemas refractivos. Obviamente, también mi esposa va a estar atendiendo en el local, ¿verdad? Por si acaso hay pacientes que preguntan, y este va para Chinandella, ¿quién va a quedarse en la óptica? Él va para Los Tololos, y aquí queda la esposa, viendo también aquí el centro para que ustedes se puedan atender. Pues, estimados, muchas gracias, siempre un gusto, oiga, tenerlo por acá, y le deseamos lo mejor en esta gira que hace Médica mañana, allá a Chinandella. En Villanueva, en Villanueva. En Villanueva, eso es, ya. Y también la frontera, ¿qué es eso? Y Los Tololos debe ser más allá todavía. Un poquito más para allá. El papá se mira ahí nomás. Ahí nomás, seguro. Muchas gracias, muy amable. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. A traer también esta información siempre de mucha importancia para el cuido visual de nuestros amigos televidentes. Así que terminamos la revista. Deseamos que usted tenga un feliz día martes, y le esperamos mañana miércoles, último día, en el mes de agosto, en la revista Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.